El PSOE quiere incluir la apología de la dictadura en el Código Penal. Es un trampantojo, una forma de condenar a la dictadura sin condenar a los franquistas. Es paradójico que sea delito la exaltación pero no el propio franquismo. Persígues a los exaltados para no tocar a los verdugos. Por otro lado no soy de prohibir la libertad de expresión ni siquiera de quienes quieren acabar con ella, salvo que humillen a las víctimas. Así que más que la defensa de Franco, penaría el ataque a quienes lo sufrieron. Pero eso no previene el fascismo porque el Código Penal no enseña historia. En Italia y Alemania tienen delitos similares contra fascistas y nazis que no les han impedido expresarse, resurgir, incluso llegar al parlamento. Las penas por exaltación restringen más las libertades que al fascismo, me temo. Si quieren hacer justicia acaben con la ley de amnistía, juzguen a los criminales, eliminen sus condecoraciones y subvenciones y enseñen lo que hicieron, educación y reparación. Hasta que eso no ocurra esta democracia seguirá siendo heredera del régimen al que dice condenar. Acte productor. Defiende tu altavoz.